Hay que tomarlo con reserva, pero es importante platicarlo. Dice, la mafia rumana, invitados a eventos fueron avalados por equipo de Andrés Manuel López Obrador. El periódico Milenio revela que en al menos nueve reuniones con el entonces presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Porfirio Muñoz Ledo, en el Palacio de San Lázaro, entre octubre y noviembre de 2018, el equipo de transición del entonces presidente electo López Obrador definió la lista de invitados a su toma de protesta el primero de diciembre siguiente. Señala el diario Milenio que entre los cerca de 900 invitados a la ceremonia estuvieron los presuntos operadores de la mafia rumana en Cancún, Quintana Roo, Israel López Salazar y Luis Miguel Cetina Barriga, quienes ese día se tomaron fotografías con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, el secretario de Turismo Miguel Torruco, el excandidato presidencial perredista Cuauhtémoc Cárdenas y el empresario Carlos Slim. Estas fotografías presuntamente las utilizaron para presumir después de sus presuntas influencias. Pues el riesgo, ¿no?, de siempre en estos eventos. Mira, Vicente, hay que entender a Quintana Roo de una forma especial. La estructura del exgobernador Félix González Canto es una estructura súper amplia. Ellos controlan el Partido Verde Ecologista, está involucrada, o se mencionó también a la alcaldesa de Puerto Morelos, a este Pepe de la Peña, que era el líder de la bancada, del Verde en el Congreso. También se está mencionando a Renberto Estrada Barba, quien es el exalcalde de Cancún, y bueno, y que también era del Verde. Félix González Canto armó una red política impresionantemente poderosa en Quintana Roo, de empresarios, de políticos, de muchos intereses, que él después pone a Roberto Borja Angulo. Roberto Borja Angulo, pues ya sabemos la historia, donde acaba, está en la cárcel en este momento. Pero después, digamos, entran como al poder los otros contrarios a este grupo de poder, al grupo de poder de Félix y de Borja, entra el grupo de los Joaquín a, pues ahora sí que a gobernar. Son los dos grupos fuertes que hay en Quintana Roo de poder. Ahorita se está, digamos, desenmarañando toda la red que tiene tejida Félix González Canto, en donde todos estos personajes están vinculados. ¿Por qué te lo digo en relación a las fotos que tú me estás diciendo? Hay una, pues el apellido Cetina es muy nombrado, junto con Félix, y por ahí hubo una candidata en Puerto Morelos, precisamente, que se tomó una foto con el entonces candidato también López Obrador, y que es pareja sentimental de Israel. Entonces, Israel, si de alguna manera se cuela, tenemos los primeros indicios de que se cuela a través de la estructura de René Bejarano, pero que efectivamente empiezan a usar en las fotografías el nombre del movimiento de René Bejarano, y empiezan a sefraudar a muchos empresarios y a muchos políticos aquí en Quintana Roo, prometiéndoles candidaturas, vendiéndosela y haciendo un relajo. Al parecer, efectivamente, hay una desvinculación cuando se entera René Bejarano de esta situación de ellos, pero bueno, ya tenían las fotos, ya habían estado invitados, ya estaban operando, y todo esto llega a partir de que uno de ellos es pareja sentimental de una excandidata de Puerto Morelos, y bueno, que de alguna manera, pues también es de la estructura de Félix González Canto. Félix González Canto, la verdad que es una persona súper poderosa en Quintana Roo, tiene muchos brazos, muchas formas de operar, y bueno, precisamente de los 79 nombres que ven en la UIF, de las cuentas bloqueadas, la mayoría, muchos de estos son exfuncionarios del gobierno de Félix González Canto, y todos los políticos en funciones que están ahorita son de esta misma estructura, es decir, operaron a sus anchas, dejaron incrustados incluso hasta la mafia en el lugar, y bueno, ha sido muy difícil la recuperación de muchas malas prácticas en Quintana Roo, que hasta la fecha muchas siguen sucediendo, y bueno, una de ellas, por ejemplo, son los despojos de tierras, y todas estas mafias, porque también se dice que esta mafia rumana no nada más operaba los cajeros, sino también participaba en todos estos negocios de tierras que en Quintana Roo son muy cotizadas, ha sido una lucha permanente, y le recomiendo a la audiencia que pueda ver, para que se empape un poquito más del tema de las tierras, dos reportajes muy interesantes que hace Lidia Cacho precisamente, uno que se llama Tulum, Tierra de Ambiciones, y otro que se llama Otra Tierra de Ambiciones, Puerto Morelos. Esos dos reportajes hacen una perfecta radiografía de la lucha que hay en Quintana Roo respecto a las tierras, y cómo se operaron los despojos en el gobierno de Roberto Borges, en el gobierno de Félix González Canto, y bueno, hoy todavía tenemos un montón de batallas legales con respecto a la recuperación de mucha gente de esos predios, y que aparentemente todavía siguen habiendo malas prácticas en este sentido. Por ahí estaba escuchando el posicionamiento de la compañera. Te escucho, Amir. Creo que hemos perdido a Amir, mientras nos está dando su exposición sobre estos temas que son escabrosos, que son preocupantes, pero que también son importantes de analizar para ustedes, sobre todo con esto de la mafia rumana. Me decías, Amir, te perdimos hace unos segundos. De Fabiola Cortés, estaba escuchando lo que Fabiola Cortés estaba diciendo. Efectivamente, Fabiola es una guerrera, es una activista del estado de Quintana Roo, periodista, abogada. Hizo una lucha muy fuerte contra Roberto Borjo Angulo. Parte de sus denuncias son la base de las por cuales está Roberto Borjo Angulo hoy en la cárcel. Toda mi solidaridad con lo que está pasando, con esta campaña de desprestigio. Espero poderla contactar para preguntarle. Más o menos estoy enterado de lo que está sucediendo aquí con unas manifestaciones que está haciendo. Y bueno, toda la solidaridad con ella para que esté segura y que pueda seguir con su labor. Porque la labor que hace Fabiola Cortés en el estado es una labor importante. La hizo con Roberto Borjo Angulo. Hoy la está haciendo con el gobierno, digamos, en turno. Y bueno, no sé si tenga razón o no, pero de entrada su lucha es muy importante. Así es, querido Amir, vamos cerrando con la invitación de siempre para que la gente te apoye, te respalde, te comparta, te lea en redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en el Twitter como Amir Ibrahim QROO. Y bueno, los martes y los sábados con el programa de incorruptibles de Daniel Marmonejo en la Cuarta República con el colega Daniel. Los esperamos todos los martes y los sábados, perdón, en punto de las 10. Claro que sí, te mando un abrazo y saludos a todos en la organización. Saludos, hasta el momento. Cuídate. Bueno, eh...